Hola, bienvenido, bienvenida a FisioClinics y en este caso a nuestra sección de fisioterapia infantil, fisioterapia del bebé. La verdad que es una lástima, pero la fisioterapia infantil es una de las ramas menos desarrolladas dentro de nuestra profesión. Por muchos motivos, porque los padres y las madres no tienen la noción y la conciencia de que podemos hacer muchas cosas para ayudar a vuestros hijos y también que no hay muchos profesionales verdaderamente formados y especializados en el tratamiento de los bebés. En FisioClinics contamos con profesionales especializados tanto en fisioterapia como osteopatía pediátrica, fisioterapia o osteopatía infantil. Y vamos a abordar tratamientos, entre otras cosas, de las deformidades craneales, también conocidas como plagiocefalias, de las tortícolis congénitas, de los cólicos del lactante que tantos problemas y tantos quebrantos dan a los padres, las consecuencias de los tratamientos, o sea, de los partos instrumentales que a veces son silenciosas pero el niño las sufre. Realizaremos valoraciones iniciales para ver el estado general de un niño a las pocos días o semanas de nacer. El estado general no desde el punto de vista médico, desde el punto de vista osteopático. Es otra manera de concebir, otra manera de orientar el comprender cómo está funcionando un niño. No estamos hablando de la salud entendida desde el punto de vista médico, sino si su sistema nervioso está más o menos alterado, si el movimiento de su ritmo craneal está más o menos saludable. Si vamos a decir que ese niño está funcionando, porque obviamente si lo llevas a una clínica es porque está vivo y no tiene una enfermedad grave, porque si no está en un hospital, sino si está funcionando, que es algo que no es tan fácil de medir y que en medicina no se considera de esta manera. Muy bien, y también vamos a tratar una de las consecuencias de que el niño funcione mal, como es las alteraciones del sueño. Todos estos servicios forman parte de nuestra sección de fisioterapia, osteopatía infantil o del bebé. Muy bien, espero que este servicio, esta sección sea de tu interés. Espero tenerte pronto con nosotros, con tu hijo o con tu hija y espero sobre todo que podamos ayudaros. Gracias por ver el video.